Música Estamos acá con Fabiana, contanos Fabi, que estas haciendo? Bueno, primera experiencia este año en Capital Federal, como siempre, hacer arte fluido con resina, con las resinas de Texot. Estamos acá con todos los cuadros, los alumnos, los materiales. Este espacio es un espacio dedicado al arte, y hoy en particular Vivi me convocó para que pueda hacer una experiencia con el uso de la resina, no solamente para arte, sino también el uso de la resina en diversos artes decorativos y meses. Perfecto, perfecto. Y ahí tenemos a Santiago. Bueno, muy contento de estar acá, no he pensado en entrar, pero veo tanta gente entusiasmada trabajando que me parece excelente haber retomado el tema de los cursos. Y sí, feliz. Ojalá que puedan seguir haciendo esto, y que Texot pueda seguir brindeando las soluciones que ustedes necesitan para hacer estos hermosos trabajos que están haciendo. Exacto. Saludos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!